Temas de seguridad, lamentablemente secuestraron y asesinaron a un niño de 13 años en Coripata, los yungas del Departamento de la Paz. Pidieron para su rescate 50.000 bolivianos. Recibieron bastantes mensajes en el sentido de que si no entregaban esa suma, victimarían al menor. Deimar Mamani tenía solo 13 años de edad. A las 8 de la noche del viernes 12 de febrero salió de su hogar ubicado en la localidad de Milluguaya, del municipio de Coripata, los yungas, del Departamento de la Paz, rumbo a la casa de sus abuelos. Nunca más retornó con sus padres. El cuerpo del menor fue encontrado este jueves en inmediaciones de la población yungueña. Se logra encontrar el cuerpo y en estos momentos se está siendo trasladado acá a la ciudad de La Paz. Solo mensajes a los celulares de los padres de la pequeña víctima alertaron que el menor había sido secuestrado. Hay un segundo mensaje en que indican que el dinero lo dejen en un lugar en la zona de Villa del Carmen. La captura de los mensajes demuestra la crueldad del o los secuestradores que exigían el dinero a los padres desesperados. Señor Andrés, lo tenemos a su hijo en la ciudad de La Paz y si lo quiere vivo, tienes que darnos 50.000 bolivianos. Solo 40.000 habían sido reunidos por los progenitores que, pese a tres intentos, no lograron entregar el dinero a los raptores. Tras una pesquisa y pericias en el celular de los padres, se dio con el principal acusado, un joven de 18 años, quien admitió primero verlo asesinado. En fecha 18 de este mes, este menor manifiesta de que él habría sido el autor del secuestro del menor Weimar, que él el mismo 12 de febrero lo habría estrangulado. E indica de que estos hechos lo habría realizado inicialmente porque él quería comprarse un auto chuto. Aunque luego afirmó que fue contratado por los supuestos enemigos del padre. La progenitora del acusado admitió la conducta extraña que tuvo su hijo tras el crimen. Le habían ofrecido 10.000, 10.000 nomás le habían ofrecido. Pero al papá dice que le habían ofrecido 50.000, pon. Y a mi hijo le habían, de lo que le iba a llevar novede, le habían querido pagar 10.000. Sin embargo, aseguró que no es el asesino del niño de 13 años. No es el culpable solamente, no ha ni he visto matar porque había el motor a un lejito es.